Una peli que acabo de ver, de hecho la vi hace rato en Netflix, es sobre la mafia japonesa, los Yakuza, y la peli se llama Yakuza y Familia, está muy buena, la verdad me gustó bastante, y se me hizo un poco, como que hay escenas de sobra, pero ya cuando la terminé de ver, consideré que no, que en realidad esas escenas eran muy explicativas visualmente, y funcionaban bastante, curiosamente tú, como mexicana, bueno menos yo, me imaginaba algo así fuerte, algo muy pesado, con mucha violencia, con mucha, pues sí, con mucha violencia, mucho horror, y no, 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 para nada, de hecho es una película muy dramática, muy explicativa ante los Yakuza, para que no los conozcas, son una mafia, que existe desde hace muchos, muchos años, de hecho, fue cambiando poco a poco, y te explican cómo se forman, cómo están estructuradas, que básicamente son como una pirámide, que está el jefe, los de en medio, y hasta abajo, ¿no? Este, y casi todas las mafias o las bandas de Yakuza tienen un solo jefe, ¿no? Este, funciona bastante bien, el personaje principal es un chavo que no tenía ni familia, ni amigos, ni nada, y básicamente pues entra a los Yakuza porque lo obligan, se podría decir, este, ya que otra banda de otros Yakuza lo están buscando, porque robó un dinero a unos vatos, este, y él por azares del destino le salva la vida al jefe de la banda que lo están ir reclutando, ¿no? Porque estaban comiendo y entran y empiezan a dispararle, y él como que noquea al que le estaba disparando, este, entonces ese Yakuza, el jefe, le empieza a dar como mucha confianza a este chico, ¿no? Está como en tres tiempos la película, o sea, empieza de joven el protagonista, después como de, como cinco, diez años después, y al final el tercer acto son como quince años después de todo este asunto. De hecho te cuentan, he pasado en hechos reales de Yakuza, te cuentan como la, la, el gobierno japonés empezó a dar leyes para que los Yakuza ya no tuvieran como tan fácil acceso al dinero y a, y a manejar este asunto. Te cuentan como los Yakuza en realidad no eran mafiosos normales que vendían drogas o secuestraban o así, no, sino que eran gente, se podría decir que cobraban piso por protección, ¿no? No, básicamente, es, es lo que hacían. Ya después fueron cambiando obviamente los Yakuza a, a otro asunto por la misma ley que fue cambiando las leyes para que no, para que no hicieran lo, el dinero fácil, ¿no? O el dinero abajo de, abajo de las leyes, abajo de las normas. Este, está bastante buena, la verdad está muy, muy buena la película, es completo, no, no tiene traducción, de hecho, bueno, no tiene doblaje, es en japonés. Dura casi dos horas y media y se pasa rápido y, pero, pues, no esperen violencia, ¿no? O sea, es, es más drama con, con un poquillo como de, tal vez hasta histórico, ¿no? Suena raro, pero tal vez, si no, no se espera violencia. Curiosamente, sí hay algunas escenas porque son, obviamente es gente muy sádica hasta cierto punto, pero no, no se centran en eso. Bueno, habría que decir que el cine japonés nunca ha sido característico de la explotación, ¿no? O sea, los japoneses siempre se han caracterizado por tener buen gusto en cuanto al, en cuanto a la exposición de violencia. Lo que pasa es que nosotros como occidentales, pues, estamos muy acostumbrados a la, a la, ahora sí que el cine explotación, ¿no? De, de Estados Unidos. Y al género Gialo, ¿no? Que también se hereda de Europa. Yo, este, de los Yakuza, sí, ya me di cuenta. Este, ah, pues eso. Entonces, siento que valdría la pena ver el enfoque de los japoneses, ¿no? Porque todo lo que sabemos de los Yakuza, al menos yo lo sé por, por las películas gringas y no tanto por, por películas japonesas. Yo sí he visto algunas cosillas de los Yakuza, documentales y películas, pero, eh, japonesas en específico, y series. De hecho, lo mencionan mucho en la serie de, el director al desnudo, que ya habíamos mencionado en algún punto. Este, ahí lo mencionan bastante. Eh, y, y en películas, ¿no? Y también en algunos como documentales de YouTube, yo sí. Eh, de hecho, cuentan que los Yakuza, pues, no se meten con la gente, ¿no? O sea, no son como los, los, eh, pues, como los narcotraficantes aquí en México, ¿no? Que quieras o no, tú le tienes como miedo, ¿no? Hay que, que en Japón es muy normal encontrarse con un Yakuza y que no se meten con la gente común y corriente, ¿no? O sea, que en realidad los problemas siempre están entre, o el gobierno y ellos, o, eh, los Yakuza y otra banda de Yakuza, ¿no? O sea, otra, otra banda de, que quieren quitar el territorio, que quieren, este, pues sí, básicamente, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho ahorita la película, de hecho, cuando empiezas te dicen que está basado en, en historia real, este, que, eh, y busqué un poquillo y dicen que el director tuvo que ir a pedir permiso a esa banda, a ese grupo de Yakuza que se llamó en un pueblo. Este, este, y que, pues, pagaron en horarios y todo el sustento, ¿no? Como para tomar la historia. Este, a los mismos Yakuza. Y, eh, me gustó bastante porque hay, hay un punto, de hecho, en la película donde uno, el protagonista le reclama a otro por estar vendiendo drogas. Y le dice, es que nosotros no hacemos esto, nosotros cuidamos de nuestro pueblo y que no entre la, la, la otra persona, ¿no? Los, los ven un poquillo más como, como Robin Hood, ponle tú, ¿no? Pero, pues, más densos y un grupo más organizado, ¿no? Este, funciona bastante bien. Yo creo que para que no sepan nada de los Yakuza, está muy buena la película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!